Vamos a conversar con el diputado Diosdado Cabello. Diputado, el día de hoy las calles se han vuelto a abarrotar con el pueblo venezolano para llevar ese mensaje a la OEA. Bueno, sí, precisamente desde aquí saludamos a toda Venezuela, pero sobre todo saludamos a la gente que lucha todos los días por la paz, por la tranquilidad de nuestro país. Hoy nuestro pueblo sale nuevamente a la calle ante las amenazas del golpe continuado que desde la Asamblea Nacional han intentado contra nuestro país, contra el compañero Nicolás Maduro. Un golpe que comenzó y los venezolanos deben tener esto muy claro. Cuando ellos se empeñaron en declarar la falta absoluta del presidente de la República, en declarar el abandono del cargo, una cosa que no tenía ningún asidero ni jurídico ni legal, ni siquiera estaba apegado a la verdad. Ante esa situación el pueblo comenzó a movilizarse. Se vino una campaña internacional con la OEA como vanguardia de esa campaña contra Venezuela y la OEA con Almagro y algunos países. Ayer eso tuvo un punto culminante quizás con el golpe de Estado que le da algunos países al compañero boliviano y al compañero haitiano que son los jefes del Consejo Permanente en este momento, presidente y vicepresidente. Y ellos lo destituyeron, destituyeron a estas personas dando un golpe de Estado dentro de lo que es la OEA. Hoy la Asamblea Nacional intenta montar un nuevo show. Van a intentar primero destituir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. La Asamblea Nacional no está calificada para hacer ese tipo de acciones. No ha habido ni un expediente, pero además no solo que no hay expediente, sino que no hay una calificación del poder moral que es a quien todas luces le corresponde calificar a la conducta de los magistrados. Y una vez que se califica la conducta de los magistrados, actúa el TSJ ante solicitud del poder moral. Eso no ha ocurrido, eso no ha ocurrido hasta ahora. No ha habido ni siquiera una evaluación de parte de ellos porque no hay un expediente. Y además, por otro lado, no hay, para una decisión de ese tipo, ellos deben tener mayoría calificada. Si no tienen mayoría calificada, en la Asamblea Nacional cualquier acto es total y absolutamente írrito, ilegal. Pero súmale a eso que hay una Asamblea Nacional con una directiva en desacato desde hace bastante tiempo. Una directiva que está allí sin tener la legitimidad, pues fue electa con diputados, con personas que votaron para la elección de esa Junta Directiva sin ser diputados a la Asamblea Nacional. Salto de una situación de ilegalidad que la Asamblea Nacional lleva a cabo dentro del golpe de Estado que ellos están dando. Ayer salieron, ahora andan desesperados diciendo que el TSJ dio un golpe de Estado. Aquí el único golpe de Estado que se ha intentado es contra el presidente Nicolás Maduro, jefe de Estado de la República Bolivariana de Venezuela, presidente electo por la mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Y ellos, ante eso han desconocido, no desde ahora, lo desconocieron desde el primer momento. Recordemos 14 de abril, 15 de abril del año 2013, pero recordemos en la Asamblea cuando se negaban a reconocer al compañero presidente Nicolás Maduro. Recordemos que cuando ellos se instalaron en la Asamblea dijeron que iban a tener seis meses para salir de Nicolás Maduro por la vía que fuese. No han podido ni van a poder. Nosotros estamos hoy en la calle acompañando a nuestro pueblo en un justo reclamo, que se respete la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro está al frente de los poderes, lo demostró. Ahora cuando hubo pues el impase este entre una parte del poder moral, en este caso el Ministerio Público y el Tribunal Supremo, el presidente de la República invocó la constitución, nuestra constitución, viva, activa, convocando al Consejo de la Defensa de la Nación y allí quedó aclarado absolutamente todo. Eso no es el mensaje que quiere la oposición para Venezuela. Ellos quieren el mensaje de la guerra, ellos quieren el mensaje del caos, ellos quieren el mensaje del desastre. Los venezolanos y las venezolanas, la mayoría, estamos obligados, trabajando y trabajando para que esto no ocurra y que por el contrario tengamos paz. Por ejemplo, el gobierno nacional sigue trabajando sin ningún problema. El gobierno nacional acaba de hacer Expo Venezuela, potencia, un éxito rotundo. El gobierno nacional anda en la calle trabajando todos los ministerios, atacando el problema de la guerra económica con los CLAC. Ya van más de 8 millones y medio de venezolanos registrados con el carnet de la patria. Nosotros seguimos trabajando. El gobierno por un lado, el pueblo movilizado en defensa de la patria y de la revolución. No podemos permitir que un grupo... Mira, hoy están tratando ellos de movilizar gente que no tienen porque no mueven absolutamente a nadie. No mueven, no hay liderazgo, no hay una propuesta seria. Lo único que invocan es la violencia y este pueblo no quiere violencia. El que quiera paz, véngase para acá, para esta avenida y vámonos caminando por la Asamblea Nacional en paz, en tranquilidad, a celebrar nuestra constitución, a celebrar la paz que debe reinar en Venezuela. Caras los vemos, los conocemos, sabemos quiénes son. Jamás la derecha ha reconocido un triunfo de nosotros aquí en Venezuela. Jamás la derecha ha reconocido un triunfo de la izquierda en cualquier lugar del continente. Lo acabamos de ver ahora en Ecuador. Ya están ellos anunciando tambores de guerra para Ecuador. Nosotros desde aquí, nuestra solidaridad al pueblo ecuatoriano y a los pueblos que siguen luchando. Ahí está, quien llevó adelante la condena contra la presidenta Dilma, condenado a 15 años por corrupto. El presidente de facto Temer está siendo hoy juzgado. Ahí está, ahí está, todo es un montaje hecho desde el imperialismo norteamericano, apoyado por algunos grupos de intereses económicos y políticos que se mueven en este continente. Es una patente de corso, diputado, la actitud que ha tenido la Asamblea que recibe el apoyo de la OEA. Es una patente de corso para ellos actuar al margen de la constitución. Nosotros debemos recordar, compañeros, que la Asamblea Nacional en este momento no es que la disolvió el gobierno. El gobierno no ha disuelto ninguna Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional está en desacato. Cualquier acción que se ejecute desde la Asamblea Nacional carece de validez. Porque esa Asamblea Nacional se instaló bajo la premisa que votaron personas que sin ser diputados votaron para que alguien fuese presidente de esa Asamblea. Deben volver a la situación original donde la Asamblea Nacional, primero, debe desconocer, revocar el acto de juramentación de esas personas como diputados. Y una vez que hagan eso, bueno, arrancar de nuevo. Arrancar de nuevo. Lo que pasa es que hay mucho orgullo, mucha arrogancia para entender que cometieron un error y siguen cometiendo detrás de ese error cantidad de errores. Algún día el imperialismo norteamericano y los halcones del Departamento de Estado van a cansarse de la inactitud de esta gente. Nosotros seguimos trabajando en Venezuela. La revolución no se cansa, la revolución está en la calle, la revolución anda victoriosa. Abril es un mes de victorias. Abril es un mes de victorias contundentes para la revolución. Se lo demostramos a ellos en el año 2002, pero se lo hemos demostrado en estos 18 años. Estamos nosotros dispuestos y organizados. En la calle trabajando con el gobierno, pero también en la organización popular para defender la revolución al costo que sea. En verdad nosotros tenemos muy claro que ante una actitud violenta de la derecha sabemos lo que vamos a hacer. ¿Qué le parece que diputados de oposición visiten las embajadas para solicitar ayuda? ...con los documentos para poder destituir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ellos dicen que continuaron estos documentos ante la Defensoría y la Fiscalía el pasado viernes. Mira, es una... si lo dicen los diputados de la oposición, algunos diputados de la oposición, que ellos lo introdujeron el viernes y ya hoy van a destituir a los magistrados. Imagínate tú, ¿no? ¿Cuál es el estudio que ha hecho el poder moral de cada... cuál es el expediente que existe? No existe ningún expediente. Para que haya una calificación de falta a la moral de un funcionario que puede ser un magistrado, que puede ser el presidente de la República, que puede ser un alto funcionario, tiene que haber un expediente, una investigación. Eso no es un trabajo de un día. Eso no es capricho que les están apurando a ellos en Estados Unidos. El ala más radical del Departamento de Estado los está apurando. Lean las declaraciones del señor Arias, este que fue presidente de Oscar Arias, que dice que en Venezuela tiene que ocurrir algo en 24 o en 36 horas para que cambie todo. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Aquí no va a cambiar nada. Aquí el cambio comenzó con el comandante Chávez hace 18 años y seguimos adelante cambiando todos los días las viejas estructuras. Y se demuestra... Mira, los pueblos reconocen cuando se equivocan. Se demuestra que lo que ocurrió el 6 de diciembre en la Asamblea Nacional fue una gran equivocación que cometimos. Que cometimos todos. Todos cometimos. Y hoy estamos pagando las consecuencias de una asamblea inexistente, una asamblea ilegítima, ilegal, que no tiene ningún sustento jurídico, que no puede juzgar absolutamente a nadie, que no tiene la mayoría calificada necesaria para cualquier tipo de acto y además que tiene una directiva total y absolutamente irrita, fuera de la legalidad. ¿Cómo se prepara el país ante los llamados que hacen con el Estado Popular para mantenerse en las calles antes de la intervención de Venezuela? ¿Cuál es el Estado Popular en la institución contra la comisión de Venezuela? Mira, mira, ellos están haciendo y moviéndose por todas partes con el poder que tienen económico, mucho dinero, mucha inversión de los grandes intereses económicos, han ido a embajadas a llevar cosas. Yo me imagino que cuando una embajada seria revisa lo que están entregando estos diputados de la oposición, tiene que reírse. Una embajada seria, no estamos hablando de la embajada de Estados Unidos aquí en Venezuela, estamos hablando de una embajada seria, de recortes de periódicos amañados desde cualquier lugar para atacar a nuestra patria. No dicen nada de lo que ocurre, tú que nombras a la OEA, no dicen nada de lo que ocurrió en Paraguay, en Paraguay todo está absolutamente normal. No dicen nada del desastre que tiene Macri en Argentina, no dicen nada del desastre de México diariamente, no dicen nada del desastre que ocurre en Brasil todos los días, hay por lo menos 800 manifestaciones en Brasil en contra de la corrupción de Temer. Ellos no dicen nada de lo que ocurrió en Colombia, de los paramilitares y lo que está ocurriendo a los desplazados en Colombia, se preocupan por Venezuela. Nosotros aquí en Venezuela les decimos que estamos preparados para que sigan preocupándose, pero que se preparen ellos, porque nosotros vamos a seguir gobernando esta patria de aquí hasta el 2000 siempre, Dios mediante. Voluntad Popular es un grupo terrorista, absolutamente terrorista, sus militantes son terroristas, hacen prácticas terroristas, practican el terrorismo como política, como forma de hacer política. Nuestro partido, el partido PSV, anda organizado en la calle, pero no solo es el PSV, son los movimientos sociales, es el gran polo patriótico. Aquí la gente cree, y la gente de la oposición sobre todo, cree que nosotros estamos despreocupados de lo que ocurre. No, el PSV está en una fase ahorita preparándonos para cambiar, no para cambiar, ya estamos cambiando, ante cualquier situación. O sea, un fácil desdoblamiento a las funciones electorales, a cualquier situación de calle, de violencia, o de cualquier otra situación que ellos lleguen al extremo, como es solicitar la invasión de Venezuela de parte de fuerzas de otros países. Nosotros lo hemos dicho y lo ratificamos. Todo aquel traidor a la patria, todo aquel que esté impulsando la invasión de fuerzas extranjeras por fuerzas extranjeras en Venezuela, debe ser tratado como enemigo en nuestro territorio. ¿El mensaje a la OEA ante esta masiva manifestación y movilización que realiza el pueblo venezolano el día de hoy? Yo creo honestamente que la OEA ayer firmó su certificado de función. Lo que hicieron ayer, ellos que vienen abogando por democracia, que vienen abogando porque se cumplan los mínimos acuerdos democráticos, ayer violentaron cualquier forma y le dieron un golpe de Estado al compañero de Bolivia, al compañero de Haití, como jefe del Consejo Permanente de la OEA. ¿Por qué lo hicieron? Ah, porque detrás de ellos están los intereses imperiales. Pero ahí están pueblos, mira, pueblos y presidentes, pueblos y presidentes, dignos pueblos y presidentes que están pendientes y no solo no van a abandonar a Venezuela, sino que van a acompañar a Venezuela en esta lucha.